Increíble porque vinieron, es verdad que vinieron por la fuerza bruta. Sí. Pero qué pasó, cómo es eso de la fuerza, yo hice una vez, va, me hicieron volar. ¿En serio? Sí, te juro, me encantó, me encantó volar. Y ustedes fueron invitados para trabajar, porque te vi que te ponías el arnés y volabas también. Tenemos un, a ver, ahí está, a ver. Ay, Dios. No sé, yo no veo mucho ese televisor, me puede ponerlo más grande. Beso, beso, beso. Vergüenza. Abrazo. Pero ese, ese, ¿y cuándo vuelan? ¿No está el que ahí, me volaron? Ah, después. Bueno, ¿y les gustó? No, muchísimo. Este, fuimos ahí, en fuerza bruta. Sí. En la vez que, que Guillerme vino para acá, contigo. Sí, la última. Sí. Bueno, entonces fuimos ahí, ver fuerza bruta. Y Liz González, que es la productora ejecutiva, o sea, nos invitó a nada, entonces platiqué a ella después del espectáculo, espectáculo, perdón. Ah, practicaste, no hablas perfecto, perfecto. Que, bueno, a mí me hace increíble, es un grupo, o sea, la fuerza bruta es, para mí es lo máximo. No, es increíble, a mí también me gusta. ¿Y lo quieren llevar a Brasil? Sí. Ah, bueno, en enero. Claro. ¿Y volar ustedes también, o no? Estamos volando, estamos corriendo, estamos... ¿qué más? Volando. Volando es... Corriendo, él está haciendo el mailer. Ah, el agua, el agua. Con la agua, yo lo vi, sí. Es una sereya. Ah, ¿sereya que sirena? En Brasil es sereya, ¿cómo es acá? Sirena. 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 Ahí está, ahí está, mirá. Sí, es increíble, es divino. Es muy lindo, muy lindo, realmente es un espectáculo fabuloso. Y no es...